¡Hey, hey, hey! Mi nombre es AngelDaroid y estamos en el siguiente capítulo de esta grandísima serie para el canal y esta vez vamos a continuar, como no puede ser de otra manera, con Battle Toads. En esta ocasión, acto 3, escena 5, y en esta ocasión, pues, bueno, ya estamos viendo que nos están dando a elegir entre el buen Smash, entre... ya hasta se me olvidaron los nombres, pero... La cosa es que al final tenemos también a la caballera esta, ¿cómo se llamaba? La reina de la oscura, madre mía, bueno, bueno, tamaños, nombres que tienen, pero... Ahí lo tenemos, ¿no? Y sits, vale, la reina oscura es... aquí... La clásica caricatura antes de empezar. ¿Dónde está transmitiendo? 30.000 miles, directamente detrás de nosotros. No hay manera de volar. No tenemos una opción. Los Himmels en problemas. Sí, sí, recuerda que Pimple se quedó en el planeta con los pacifistas y ahora, al parecer, hay que rescatarlo. Perfecto, error crítico del sistema, reinician los sistemas. Perfecto, vamos a ver de qué trata más o menos esto. Ok, está bien, dice... La secuencia de comandos que saldrá en la parte superior de la pantalla, ¿vale? Letra Salazar, dice... Localiza el panel con el mismo símbolo y sigue las instrucciones. Se reactiva todos los paneles antes de que se acabe el tiempo. Esto parece que me va a costar un poco de pupa, ¿eh? Mira, tenemos 3, 2, 1. Ahora, ¿qué es lo que tenemos aquí? Tenemos como las típicas tres rayitas y... ¿Qué tenemos que hacer exactamente? Tres rayitas y ahora, ¿qué onda? ¿Hola? No. ¿What? ¿What? No sé qué hacer aquí exactamente. Sería a la vez. Bueno. No lo entiendo, la verdad. Aquí sí. Me dejan loquísimo. ¿Qué ha pasado? ¿Hola? ¿Hola? ¡Ah, amigo mío! Vale, vale. Ok, ya, ya. Entendí, entendí. Al menos esta la parte la entendí, pero... Faltaría un poco. A ver, hacemos esto. Vale, sí, nos han dado. Ok. Vale, vale, vale. El juego está... A priori... No se entiende de primeras, pero... Creo que lo podemos hacer de la mejor manera posible. Así que... Eh... Lo que tenemos que hacer en este lado es... Perfecto. Ahí estamos. No. Ok, vale. A la primera y sin quejarse, como bien dirían. A ver. Tenemos a Lakis aquí. Hola. ¿Qué ha pasado? ¿Hola? ¿Hola? ¿Hola, hola? ¿Bueno? Ok. No. Ah, amigo. Ya. Volví a entender la... Vale, 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 vale. Sí, sí, sí. Ahora entiendo, ahora entiendo. Está un poco difícil, pero bueno. Tenemos esto. Ok. Arriba va a haber como símbolos extraños. Y abajo en la paleta de nuestro, donde se tiene que hacer todo, pues hay símbolos también extraños. Así que, dependiendo del símbolo extraño que esté en la parte de arriba, va a ser la casilla la que vamos a arreglar. Que también tienen símbolos. En esta ocasión, es este que sería el de a casa. La verdad es que... Perfecto. Ok. Ahí lo tenemos. Ahora sigue el triangulito extraño que sería con esto, pero... Ok. Vamos a ir a guardar. Ok. Ahí tenemos dos. Tercero. Perfecto. Ahora siguen dos callitas que sería el juego de la... ¿Dónde está el juego de...? Ah, vale. Ok. Y seguiría el de las cosas raras. Ok. Es este, este y este. Perfecto. Según ya lo tenemos, ¿no? Puntuación correcta. Bien. Sistemas restaurados. 10 de 10, 20 de 20, quizás 30 de 30, hermanitos. Pero reinicia los sistemas en el orden que se muestra en la arriba. ¿Pero qué...? ¿Cómo de que no? Madre mía. Esto ya... Ya estoy fardeando, ¿eh? A ver, es la crucecita. La crucecita debería de ser... Ah, y aquí tengo que copiar como los de abajo, ¿no? Perfecto. Aquí. Ahí estamos. Ahora va el... Uy, 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 uy. Madre mía del amor hermoso. Este. Ok. Abajo. Arriba. Ok. Ahora iría el... El del café. Creo que es el del café. Hay que subirlo a la temperatura exacta. Perfectamente. Ahora va el cuadradito que tendría que ser... Ay, Dios mío. ¿Dónde está el cuadrado? Ok. Aquí. Acá. Perfecto. Y ahora va el de las dos de acá. ¿Cuál es este? Nah. Oye, está tremendo, ¿eh? Chicos. Voy a hacer una pequeña transición hasta lograrlo. Según ahorita lo hice bien, ¿eh? Según ahorita lo hice bien. No sé qué está pasando, pero según ahorita lo hice bien. ¿Pero por qué me diste qué error? ¿Qué está pasando aquí? ¿Lo estoy haciendo bien? Secuencia nueva en... 3, 2, 1. A ver, vamos a ver. El primero es como el que es de pi. Sería este. Apretarlo más rápido. Perfectamente. Ahora sigue el más. Que esto, bueno, esto ya lo estoy identificando un poco más rápido. Vale. El único de arriba. Este. Y ahí estamos. Ahora va el de la F al revés. Este, este y este perfectamente. Ahora el símbolo completamente. Este me gustó, ¿eh? Porque juega con la precisión de los análogos. Tienes que estar como en el punto correcto. Ahora las dos líneas. Perfecto. Ahora el este y... Oh, el del café. Perfecto. Ahí estamos. Y ahora el de los tres palitos. Que es este, este, este. Perfecto. Ahí lo tenemos. Según ya lo tenemos, ¿eh? Estamos listos. No sé si esté fallando realmente. No te dice si fallas, si ganas, si pierdes. Es que siempre dice si estén más fallando. No. Oh, como que estamos arreglando todas, ¿no? Vamos a ver cuál es el que sigue. Vale. Este sería el del cafecito. Perfectamente. Luego el triangulito. El triangulito. ¿Dónde está el juego del triangulito? Ah, ok. Somos el personaje este. Rápido, 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 rápido. Rápido, perfecto. Ahí estamos. Ahora el de las dos líneas. ¿Qué sería? Este, este, este. Perfecto, cuadrado. Sería el de... Simón dice. Perfectamente. Perfectamente. Tres líneas. No, fallé. Ahí estamos. Ahí estamos. No, fallé en el último. Perfecto. Ahora sigue el símbolo extraño. Oh, el de jugar con el... Ahí está. Ahora el más. El más suele ser fácil. Perfecto. Ahora el símbolo extraño. Arriba, arriba, abajo. Ahora este. Vale, lo acluegué. Bien, bien, bien. Este debe ser el último porque estaba muy difícil y pidieron más. Sistemas restaurados. Yes, yes. Perfectamente. Todos los sistemas fallando. Bueno, bueno, bueno. ¿Qué está pasando aquí? Ah, que sí lo logré. Reiniciando los Battletoads. ¡Hala! Bueno, bueno, bueno. ¡Ole, ole! Que estuvo difícil, ¿eh? Este sí estuvo difícil. Se le tiende que entender al principio, pero... Vale, caímos en la nave. Ahí hicimos un aterrizaje exitoso, entre comillas. Creo que perdimos a los policías. ¿Todos está bien? Todos, excepto ellos. Es una rating de la sangre aprobada. ¡Gracias! Este uno tiene un ataque de ataque. ¿Quién ha dicho esto? Es extremadamente poderoso. Necesitamos encontrar... ¡Pimple! No creo que Pimple está en problemas. Creo que es el problema. ¡Hey, hermano! ¿Cómo estás? ¡Eres un culto de muerte! ¡Hala! ¿Qué te importa de cómo me siento? ¡Hala! Pimple, the pushover. Pimple, the peacemaker. Bueno, guess what? I'm done being pushed. ¡And I'm done making peace! ¿Podríamos, uh, run? No, we're a family. ¿Y tú eres hermanos? No, no, pero familia o no. ¡Battletoads nunca nos rechazan en los demás! ¡Meetral! ¡It's okay, bro! ¡We shouldn't have blown you off! Yeah, but this is insane. There must be 50 bodies up here. Look at this one. As the perpetrator of many atrocities, I suggest we consider this pile of corpses a learning experience. From now on, we'll be more sensitive to each other's feelings. Deal? Deal. Ahora, necesitaremos reparar el barco que está arriba por 3 horas de exploración y 2 horas de fabricación. Uh, no creo que tendremos la oportunidad. Estás bajo arresto por el orden de los Topianos, que parece que estén agotando hacia atrás. Nos decían que decir eso. Pimple, si te tiramos de nuevo, ¿crees que podrías matar a todos estos policías para nosotros? No, me desculpe chicos, pero estoy filmando nada más amor en el momento. Bueno, eso es perfecto. Ok, nos deje a la cárcel. Qué caricatura, ¿eh? A lo mejor este es el capítulo final. Una decisión. ¡Hash! Su majestad, a lo largo plazo, hemos capturado la batalla. ¡Hash! ¡Shh! Estamos haciendo una cosa. ¡Oh! ¡Sha, shah, shah! ¡Ah! ¡Sha, shah, shah! ¡Ah! ¡Sha, shah, shah! ¿El Zoon explotó? Te dije no matar su competición. Pensaba que era el jugador de media optimista. No te preocupes. Saben que somos impresionantes. Llegamos. ¡Uy! ¡Uy! ¡Nunca! Ojo! ¡Hola! ¡Bueno, bueno! ¿Que me han absorbido? No. 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 ¡Eh! 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 Nos habla alguien. Ojo. No. 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 No hay que llevar pantalones en esa nube. No. 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 Llevo Halloween, tomé un pecho vivo en una deuda. Flappé alrededor y rompé mis insidios. Estas toques tenían que pumpar mi estómago. Bueno, estoy fuera. ¡Puede! Quizás causar una destrucción coletiva podría provocar a los tropianos para, bueno, pumpar sus estómagos. ¿Qué dices? Yo digo, rompé sus insidios. ¡Qué divertido! Ahora, Rash, hay un rumor flotando alrededor de que estás contando a Hugar Plimpins. ¿Es verdad? ¡Ah! ¡You know I don't kiss and tell! ¡Well, Cougar told, hosting Leaving Rash's Mansion, Shazow! ¡Oh! ¡What is that gonna mean? ¡We were exercising! ¡Now, Rash might be off the market, but he's in markets starting today! ¡Look at that! ¡Madre mía! ¡If you wanted to kill us! ¡We'll be right back with more from the Battletoads! ¡Aaand we're clear! ¡Is something wrong? ¡Oh, my stomach has been killing! I could tell, you were weird. I feel like I... Well... When was your last internal cleansing? 4,000 years ago. 4,000 years? No wonder. Here, take this. What, now? Here in the middle of a show? Yeah, you should have thought of that 3,000 years ago. Now, go backstage and squirt this juice into your cavity. Oh, I'll be able to get back-to out there. Oh, no, no, I'll be able to die for today. Oh, I'll be able to die. No, 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 no. No, 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 no. Oh, no, no. Tiene que ir. No, 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 no. If I've been able to die, well... If we're going to die... We're going to die, we're going to die. en la... No, 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 no. Yo no me acepto convertir en la mascota de nadie. Vamos para allá. Bueno, bueno, que somos la reina, ¿eh? Madre mía. Ah, que tenemos un dash. Qué bueno con el dash somos, ¿eh? Aquí lo estamos haciendo de punta del lanza. Bueno, 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 bueno. Aquí, pim, pam, pim, pam. Ostras, esto es... Oye, esto me lo puedo hacer a la primera y sin quejarme, ¿eh? A ver. Perfecto. Aquí también podemos romper estas cosas. Efectible, Wander. Esporas verdes. Todas son rotas por ellos. Ok. Bajamos para acá. Le hacemos tal que así. Mantén B para planear. Ok. No pasa absolutamente nada. Esto también se puede hacer a la primera y sin quejarse. Perfectamente. Tenemos otro punto de... ¡Oh, eh! Toro, torito, toro, torete. Perfectamente. Ahí estamos. Lo rompemos, lo engatusamos, lo hacemos, lo empujamos. ¡Claro que sí, ángel droid! Cuidado con esto que me muero. Ahí estamos. Ahí estamos. Perfecto. Aquí tenemos uno más. Perfecto. Primerísimo. Y sí, aperísimo, porque para lo bueno soy buenísimo y para lo malo soy malísimo. Sape, sape, pum, 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 sape, sape. Perfecto. Aquí bajamos como todos unos cracks. Ya digo yo que va a haber un... Bueno, bueno, bueno. Ahí estamos. Perfecto. Bajando. Pim, pam. Triquiñuela con zapato de atún. Perfectamente. Mira qué bonito. Esto ya va a otro nivel. Por cierto, como me encanta muchísimo el soundtrack de los butter toetes. Ahora pasamos para acá. Le hacemos tal que así. Hacemos esto, hacemos esto, hacemos esto. Dijo, hacemos esto. No, no, no. Madre mía, la pizzería. Esto, esto va... Quien dice a la primera dice a la última, ¿no? Ahí estamos, ahí estamos. Es que el problema fue este moco. Perfecto. El moco ya no me la vuelve a hacer. Pim, pam, pim, pam. Eso, eso. Pim, pam. Ahí estamos. Ahí estamos. Ahí estamos. Bueno, bueno, bueno. Lo que me estoy haciendo aquí no tiene nombre. La que me estoy haciendo aquí no tiene nombre. Pasamos para acá, obviamente. Ahí está. Perfecto. Le damos. Dash. Bueno, bueno, bueno. La reina, ¿quién diría que no? Bueno, para correr es buena esta chavala. Para correr esta chavala es buenísima y sí, aperísima. Porque para lo bueno es buenísimo y para lo malo es malísimo. Sape, sape. Pum, pum, pum. Sape, sape. No puede ser. Me regresa, vale. Ese era una trampa, ¿eh? Era una trampitidijilla. Pasamos para acá. Perfectamente. Lo tenemos. Lo engatusamos. Obviamente hay que hacer esto, esto, esto. Efective el Wunder. No, me atrapé. Bueno. Ay, por cierto. La chica hace una animación. La reina de la oscuridad está haciendo una animación cada vez que pierde. Se nota muy poquito porque, pues... Mira, mira. Ay, me dejé matar nada más por eso. La animación todo tremenda. La pasamos para acá. Hacemos esto, esto, esto. Quitamos para acá. Bajamos para este lado. Perfectamente. Funky Lemon. Ahí estamos. Dando la diestra y siniestra. Ojo. Vale, vale. Uy, uy, uy. Último golpe. Último golpe que tenemos. No me lo creo perfectamente. Lo estamos haciendo como un fiera máquina crack. O sato por el helado. Vámonos de este lado. Claro que sí. Uy, 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 uy. Na, 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 na. Ahorita la escena que... Ups, perfectamente. Pasamos para acá. Le hacemos tal que así. Le hacemos tal que acá. Le hacemos tal que así. Perfectamente. Bajamos para acá. Tenemos uno más de estos. Uno más de aquellos. Ahí estamos. Mira, 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 mira. Ahora, este para acá. Este para acá. Ese así. Bueno, bueno. Con un golpe, pero lo cruzamos. Con un golpe, pero lo hemos cruzado. Pasamos para acá. Efectible Wonder. No. No puede ser. Vesuvia está arriba. Qué lamentable. Se puede ser, tío. Se puede ser lamentabilísimo. Pasamos para acá. Este lado por aquí. Pim, pam, pum. Croquetita de atún. Ahí estamos. Efectivamente. Aquí, concentración. Que quieras o no, sí se necesita, eh. Quieras o no, se... No, otra vez lo mismo, eh. Lo mismo, lo mismo. Lo mismo. Ahí estamos. Perfecto. Aquí, aunque me dé un golpe, pero... Ahí estamos. Un golpe me dará, pero yo necesito este. Eh, ¿y esto? Eh, que tengo magia extraña. ¿Y esta magia extraña? Le di para apretar arriba y como que... Bueno, bueno. ¿Será un dash infinito o algo por el estilo? No, no. Me deshace, ¿verdad? Sí, 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 sí. Oye, esta parte está difícil, eh. Cuanto menos está difícil, pero... Lo vamos a hacer porque somos el equipo de los Battle Codes. Pasamos, pasamos, pasamos. Efectivamente. Ahí estamos. Perfecto. Efectivamente. No se puede ser triste. No se puede ser triste. Otra vez lo mismo. Otra vez lo mismo. Pero, ¿qué es eso? Ese está puesto de mala leche, eh. Ese de ahí está puesto, pero con una mala leche que te estriñas del estómago. Pasamos para acá. Ahí estamos, ahí estamos, ahí estamos. Le hacemos así, le hacemos así. Esto ya lo mejoré. Al menos un poquito más. Perfectamente. Este, este, el de abajo es el que me toca las narices. Mira. Hop. Hop. Pasamos para acá. Hop. Hop. Perfecto. Hop. 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 No. No. Bueno, bueno. Madre mía, madre mía, madre mía del amor hermoso. Madre mía del amor hermoso. Ahí estamos. Brincamos para acá. Lo traemos, caemos. Imagínate hacer esto a la primera. Este nivelito a la primera va a estar guapísimo. Obviamente ya tardé más de los ocho minutos. Así que probablemente el récord del premio, ¿sabes? De, de. Uf. Ahí estamos. Pasamos, pasamos. Ojo, cuidadito. Estado falopa. Nah. Estábamos al toque, eh. Al toque de una, o como dirían, el pelo de una rana calva. Pasamos por acá. Ahí estamos. Perfecto. Lo agarramos. Esto. Esto. Ok. Pasamos por acá. Hacemos así. Hacemos así. Dash. Bueno, bueno, bueno. Es al toque, eh. Estuvo al filo de la cornisa. Ahí está. Woo. 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 Pero paso por acá porque aquí va a haber algo. Aquí siempre hay algo. No. Tengo que apresurarme, eh. Tengo que apresurarme en esta. Es lo mismo. O sea, bajar de la izquierda a la derecha es lo mismo. Prácticamente lo único que... Aquí es que al principio es difícil, pero ya después como que te la... Te la... Te la haces. Nah, nah. Me lo creo. De verdad. Oye, ¿cómo se agarra esa? Que está dificilísima, ¿no? Esa de ahí está... A ver, vamos a utilizar el rayo. A ver qué pasa con la Dark Queen. Efectivamente. Ahora vamos por la derecha. ¿Por qué no? A ver. Ahí está. ¿Pero cómo? Esto, esta vendimia me acaban de vender burbuja. Bueno, me acaban de vender humo, eh. Nunca me habían vendido humo como estos Butter Toads, eh. Nunca me habían vendido humo como estos Butter Toads. Mira esto. Mira. ¿B-B-B? Bueno. A ver, Spircón. Madre mía, ángel. Ole, ole, ole. Esto es definitivamente el nivel final, ¿no? Esto definitivamente es el nivel final porque si no... ¡B-B-B-B! ¡Hamanas, Samana! ¡Hamanas, Samana y los Samanas, Jamanas! ¿Qué está pasando aquí, señor licenciado? ¿Qué está pasando aquí? ¿Me estoy salteando algo? ¿Algo está pasando con esto? ¡Ah! ¡Qué... ¡B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B! ¡Mamma mía! ¡Bueno! ¡Qué nivel! ¡Qué nivel! ¡Qué nivel! Este es el típico donde te enfurias. ¿Donde te enfurias la Turia? Ahí está. ¡Ah, bueno! A la primera y sin quejarse, ¿no? A la primera y sin quejarse. A la primera y sin quejarse. ¡Vámonos que nos vamos! ¿Dónde estará en medio? Vaya que estará en medio y tómate por saco. ¡Perfecto! Danzamos este para acá. Bueno, 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 bueno. Ahí estamos. Ahí estamos. Eso es. Eso es. Ahí está. ¡Perfecto! Bajamos. Tiramos. ¿Para adentro? ¿Para adelante? ¡Todo fuerte! ¡Todo flama! ¡Aquí! ¡Ole, ole, ole! ¡Vira, mira! ¡Aquí va! Oye, por cierto, ¿qué utilizamos como paracaídas? ¿Nuestra capa? Sí, no es como nuestra capa la que utilizamos como paracaídas. Bueno, bueno, bueno. La chavala va con una boca de... Con una cara de... Me voy a morir. Aquí la palme, chavales. Así. Esa es su cara. Aquí la palme, chavales. Ahí estamos. 10 de 10. Estos... Oh, bueno, 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 bueno. Mira eso, mira eso. Tremendísimo, ¿no? Logro desbloqueado. El enema de mi enemigo. Oh, mamma mia. Pizzería. Ahora, un pequeño perro. ¡Uy! Sorry. ¿O qué? La quinta oscura. Bueno, bueno, mira quién ha reasemblado su materia particulares. ¡Bú, ella! No puedo creer que estás vivo. No me digas. Después de todo lo que hemos pasado, que has enfrentado a estos tyrants. We didn't have a choice. Hey, I have an idea. Audience, do you want to see the Battletoads kill the Dark Queen live in studio? Oh, I know I would. I would love that. Kill the Queen. Kill the Queen. Kill the Dark Queen. No, no way. The Queen is our friend. Tell him, Rash. Rash, tell him. We can't lose the audience. What? Who cares about the audience? I care, okay? All I ever wanted was to be a famous hero. For real. And now I am one. We're not heroes, Rash. We're propaganda. The Topians are using us to distract from all the bad crap they're doing to the galaxy. We're puppets. I am not a puppet. Obey the Topians. Yeah, that's just like one of a thousand phrases. Listen. Topians rule. All hail the Topians. Okay. It's not a crime if the Topians do it. Rash, the audience is waiting. I... Don't do it, Rash. Kill her. Kill her. Kill her. Okay. But tie it up in powerless? Come on. That's too easy. Give me a real challenge by restoring the Queen's powers. You'd like to see me fight a fully powered up Queen, right? Come on. You're with me, right? Come on. You're with me, right? Topes, babes. You're not gonna upset trillions of home viewers, are you? Who knows what they start thinking about you, themselves, full galactic rebellion? Okay, okay. You twisted my headpiece. Vale, 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 vale. Le regresan sus poderes. Okay, audience. Say my catchphrase with me. One, two, three. Punch! Ojo. Hola, 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 hola. Que utilizamos sus poderes. Claro. Oh, my God. La reina de la oscuridad también tiene poderes mágicos, ¿no? No sé qué tan diferencia haya de poderes entre ellos y los dioses estos. Ojo. Ojo. Que la chavala sí, sí va con todo, eh. Vale, 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 vale. ¿Esto va a ser pelea final o qué pasa aquí? ¿Esta es batalla final, no? Bueno, 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 bueno. Ahí tenemos a la reina. De la oscuridad. Pero yo no quiero ir al cole hoy. Pero, 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 ¿qué onda? ¿La reina está de nuestro lado o qué pasa aquí? La reina está de... Bueno, ya, ya hasta se me olvidaba que podía pelear con Pimpol, eh. De tantas cosas que di, de tantos sostrazos que di, ya hasta se me olvidaba que este hombre podía pelear. Ahí está, perfectamente. Pasamos a este lado. Ojo. Esa, esa es de la reina, ¿no? No, lo podemos aprovechar, lo podemos aprovechar. Perfecto. Ahí estamos, ahí estamos. 10 de 10, 20 de 20. Oye, oye, que la reina oscura es peligrosa, eh. Si hubiera sido ella nuestra enemiga, ojito, pestaña y ceja. Cuidado con esto. Ah, por los topianos, ¿no? Ahí está. Y a tomar por saco. Bueno, me lo acabo de cargar como no tienes ni idea, ¿verdad? Perfecto, vienen más, vienen más parques. Lo típico, ¿no? Lo clásico, lo del día al día. Ahí estamos. Ahí está, perfecto. Ahí está, golpe, golpe. Mambruno. Ojo, que la reina oscura también me hace daño. Pero esto es parte del show, ¿no? Esto viene a ser como parte del show. ¿O no es así? ¿No es parte del show la reina oscura? Mira, 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 que viene otro. Olo, olo, olo. Pero, ¿y esto, y esto? Ah, que hay más pupa aquí, ¿no? Bueno, 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 bueno. Ahí está, perfecto. Le estamos dando a cachopocazos. Perfecto, perfecto. Vale, 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 vale. Vale, vale, ok. Uh, esto está muy intenso, ¿eh? Tenemos que... Me, 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 me absorbió, me absorbió, me absorbió. No sé qué pasa ahí. Vale, tenemos el toro, el toral, el torito, el toretto. Otra vez, otra vez me baja vida este, este, este agujero de gusán. Mamma mía, la pizzería. Vale, vale, acabo de morir, ¿no? Viene, viene. Ok, ok. Lo malo es que no nos están dando ningún tipo de... Bueno, bueno, bueno. Ahí estamos, esquivamos, esquivamos, esquivamos. Perfectamente, bien esquivada, ¿no? Aquí jugamos a las maquinitas. Pa, 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 pa. Y con el brillo le destrozamos la vida. Ahí está, esquivando. Bien, eso se lo lleva, se lo carga, me vuelve a... Bueno, bueno, bueno. Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. Uh, le dimos con el pescado, no sigue... Bueno, bueno. Bueno, bueno, la reina oscura, ¿qué onda? Si está de nuestro lado, ¿no está? La primera pregunta sería, ¿por qué los soldados no se han cargado? ¿Por qué hemos puesto finos a espaguetis? Madre mía. No me digas, ¿celebráis algo? Oh, es el cumpleaños de Tracy. Ella ha elegido la comida. Bueno, vamos a presentarles a las fotos pesadillas. Zap. Se, se viene... Uh, uh. Uh, hecha polvo. ¿Qué ha pasado aquí? Reunidos separados por el tornado. ¡Hala! Tremendo, ¿eh? Sí, sí, sentí la pesadilla. No veas la guerra, me están dando los espaguetis. Bueno, bueno, bueno. Tamaños de espaguetis, ¿no? ¿Cómo se dashaba? Vale, se dashaba con este. Ok, easy boy, easy boy. Aquí, easy boy, ¿no? Ah, buenísimo. Y sí, aperísimo. Porque palo bueno, soy buenísimo. Y palo malo, soy malísimo. Oye, claro que sí, ángel droide. Tú dais su carita de queso. Bien, izquierda, derecha. Izquierda, derecha. Izquierda, izquierda. En medio, perfectamente. Simplemente lo más fino para el público. Vámonos para acá. Claro que bueno, 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 bueno. Ahí está, perfecto. Lo estamos haciendo finamente, ¿eh? De la mejor calaña posible. Ahí está, izquierda, derecha, izquierda. Bueno, se está poniendo fino esto, ¿eh? Se está poniendo bastante fino esto. Ahí me acaba de dar un tortazo. Que me quedé loquísimo, ¿eh? Me di un tortazo que me quedé loquísimo. Me mató a uno, ¿eh? De un golpe me mató a uno. Ya no me acordaba que de un golpe te mataba a uno, pero bueno. Ahí lo tenemos, claro que sí, chavos. Nah, nah, esto es triste, ¿eh? Y lo malo es que no respawnean, ¿verdad? Creo que... Madre mía, creo que no respawnean. ¡No! ¿Qué pasa si decía que podía entrar? ¡Mira! ¡Hola! Bueno, bueno, hay que hacerse esto, ¿no? Esto sí me recuerda muchísimo al bate de Podes original. De 1997, creo. 96, 92. Ya no me acuerdo de qué salió. ¡Ochenta y tantos salió! No, no. Es que ya tiene... Tiene añitos que salió el... ¡Batteru Todderes! Pasamos de este lado. Ahí está. En medio. En medio siempre es la solución. Si quieres saber dónde es la solución, vete en medio. Ahí estamos. Podría esquivar manualmente, pero también utilizaré de vez en cuando los dashes. Solamente me voy a poner muy calladito por acá. Vale. A este punto ya habríamos muerto, ¿no? En la vez pasada, en este punto ya estábamos finos. Pasamos de este lado. Pasamos de este lado. Pasamos de este lado. Buena. Ok, ok. Se está poniendo esto más rápido, ¿eh? Esto se está poniendo más rápido. Perfecto, perfecto. Oh, no. Nos han dado un cacho planchazo, ¿eh? Nos han dado un cacho planchazo. Bien. Bien. Ahí me... No. Última vida. No me lo creo. Última vida. ¡Oh! ¡Oh! ¡Bueno! 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 ¡Lo hice, lo hice! ¡Qué bueno! ¡Se me acaba la paciencia! Vale, calma, calma. ¡Pero deberían estar muertos! Sí, lo sé. Es una grosería, una falta de respeto. Oh, sí. Ahora me estoy enfadando. ¿Verdad? No puede ser. ¿No estaban enfadados ya? Estoy listo para salir filtrado. ¡Madre mía, madre mía! Bueno, bueno, lo pasamos, ¿eh? Digestión pesada. Escapaste de una pesadilla topián. ¡Mamma mía la pizzería! ¡Hay que darle, eh! Los Battletoors y la reina oscura. Relijias olvidadas de una era primitiva. ¿Quién dice, eh? ¿Quién dice? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¡Honestamente, grabé un baño! ¡Ay, afranas! ¿Qué querías? ¡Qué bueno que el juego tiene voces de principio a fin, eh! Pocos juegos tienen esto. Obviamente que están en inglés, pero si estuvieran en español, muchísimo mejor, ¿no? ¿No? ¿Eso es necesario? Vamos a ver, sois basura, vas a morir ahora. Bueno, bueno. ¿Ustedes creen? ¡Los Battletoors contra los Topianos! ¡Claro que sí, Ángel Droid! ¡Y batalla final será! ¡Eh, eh! Que solamente me puedo mover de izquierda a derecha. Esto es diferente, eh. Esto es diferente. De izquierda a derecha. ¿Qué está pasando aquí? ¡Ojo! Vale, vale. Ok. Ok. Vale. Vale, vale, vale. Lo tenemos, eh. Bueno, bueno. Esto me gusta, eh. Me gusta que tengas que utilizar habilidad y al mismo tiempo ataque. Este sí está bueno, eh. Este me gustó. I like it. ¡Eh, eh! ¿Cómo sabía que me iba a hacer eso? Ah, vale. Que ese es el único ataque que hace. No sé si lo va a hacer arriba o abajo, pero... Ahí estamos. Perfecto. Se marea, se marea el chavalín. Y aquí es donde hay que darle. Ahí, ahí, ahí. Perfecto. Bueno, bueno, bueno. Cuando uno es bueno, uno es bueno, chavalín. Cuando uno es bueno, uno es bueno, chavalín. Este es fácil, ¿no? Bueno. Bueno, 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 bueno. Ok, ok, ok. ¿Y luego va a lanzar estos o cómo está? Vale. 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 Ok. Nada, nada. Este me falló. Concentración máxima. Uy, aquí intenté esquivarlo, pero no me salió, eh. Le damos con el pollo. Bueno, están difíciles, eh. Están difíciles estos cachos, chavales, eh. Bueno, este está facilito. Izquierda, derecha. Después derecha, izquierda. Pasamos en medio de una. Aquí, ¿cómo va? Perfecto. No sé si me persigue. Y aquí, dale, 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 dale. Cacho chanclazo, claro. Bueno, bueno, bueno. Arriba España. Ahí, perfecto. Eh, 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 ¿y eso? ¿Y ese golpe? ¿Y ese golpe de a gratis? Bueno, ese, ese golpe sí me lo dejo de a gratis, ¿no? Ok. Recuperamos aquí lo más que podamos. Esta, esta, esta batalla está excepcional, eh. Esta batalla está excepcional, diría yo. Ahí viene Uto. Uto-ta-ta-tan. Ojo. Vale, 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 vale. Bueno, bueno, que he jugado el juego de mago. Así que esto no me tiene que... Mira, mira, de hecho. Bueno, ahí me acaba de dar un tortazo, ¿no? Ahí me acaba de dar un tortazo. Perfecto. Mientras no, desde este lado. Todo bien, todo fine, todo cool. Todo GG. Ojo, cuidadito con eso. Ojito, cuidadito con eso. Ojito, cuidadito con eso. Ojito, ojito, pestaña y ceja. Perfecto, le queda el último. Perfecto, aquí le podemos dar. Le podemos dar, eh. Le podemos dar. Qué buenos somos, eh. Qué bueno. Cuando uno es bueno, uno es bueno. Perfecto. Nah, 10 de 10. De hecho, le podemos dar cuando ya le quiten estas, ¿no? Y esto no lo... Madre mía. Ok. Ok. Ahí me acaban de dar una buena. Sí, sí, sí. Por jugarle al listo, ¿no? Ok, ok. Vale, 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 vale. El juego se puede hacer, eh. Se puede hacer. Easy peasy, easy peasy. Se puede hacer. ¿Por qué no? Nada más es cosa de que se recuperen los Battle Toads. Ok. Ok. Vale. Ahora al revés. Ok. Bueno, bueno, bueno. Esto es una vendimia, ¿no? Esto de aquí es una vendimia. Nah, nah, nah. Aquí... Oye, esto es injusto. Injusticia de estas dos falopas. No, no, no. Esto es una injusticia, eh. Eso de ahí fue una injusticia. El final es... Es tremendo, eh. El final... Ah, que me dejan... ¿Qué ha pasado aquí? Bueno, bueno. Saben que el juego es tan injusto que... 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 Que si me dieron la oportunidad de... No sé qué ha pasado aquí, eh. No sé si fue obra del señor. Si fue un bug, un glitch. Vale, vale, me... Me pueden matar, pero... Vale, vale, vale. Eso, eso, ¿qué onda aquí? Bueno, bueno, bueno. Esto se está poniendo... Siniestro, eh. Esto se está poniendo siniestro. Tenemos la invulnerabilidad en este momento, eh. No va a durar mucho, pero... Perfecto. Se une. Último ataque. Vamos a ver qué pasa. Ala, 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 ala. ¡Ojo! ¡Ojo! No llegó a disfrutar de su sándwich. ¿Cómo? Acaba con los... La tiranía de los Topians. ¡Ojo! Bueno, 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 bueno. Al más puro estilo de Dragon Ball con... Este es él y Gohan. Super Saiyan 2. Mamma mía. ¡Eh, eh! ¡Oh, oh! ¡Cargamos! ¡Oh! ¡Oh, qué bueno! ¡Bueno, bueno! ¡Ostras! No, esto ya va. Bueno, bueno. Final epiquísimo. ¡Bueno, bueno, bueno! Final epiquísimo. ¡Ahí! Levantamos. ¡Oh! Y se mantiene arriba, ¿no? ¡A darle! ¡Bueno, bueno! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Con todo, con todo, con todo! ¡Falta Pimple! ¡Falta Pimple! ¡Él sabe! ¡Oh! ¡Bajamos! ¡Subimos! ¡Bajamos! ¡Subimos! ¡Bajamos! ¡Subimos! ¡Lo tenemos! ¡Bueno, bueno, bueno! ¡Oh! ¡Levanta los Pimple! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Lo tiene! ¡Bueno, bueno, bueno! ¡No, qué final, eh! ¡Oye, oye, oye, oye! ¡El jefe estuvo guapo, eh! Lo que sí es que pensé que iba a perder. ¿Hemos ganado? ¡Oh, bien, muerto! ¿Cómo te sientes? ¡Mi jefe se ha perdido! ¿No me acuerdo? ¿No me acuerdo? ¿Tengo una conciución? ¿O no? Al menos finalmente está terminada. No está terminada. Pero nos derrotamos a los Topianos. Los Topianos fueron permitidos por las elites de esta ciudad. ¡Tú cabrón! ¡Uf! ¡40 minutos! ¡No! ¡We were defenseless! ¿No entiendes? ¡Esto fue siempre mi plan! ¡No soy la buena queen! ¡O incluso la ok queen! ¡Soy la Dark Queen! ¡Y ahora que mi poder ha sido restaurado! ¡Things se va a pasar a ser muy, 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 ¡dark! ¡Right aquí! ¡Aquí está! ¡Dark Queen! ¡Julie Saturn rings con Galaxy 7 News! ¿Cómo se siente que han solo ganado a los Topianos? ¡Bush! ¡Ah! 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 Ah, ha, ha. Ha, ha, ha. ¿Relacionamientos? ¿Suelelele? Solo salga en el taxi. Lo siento, estoy diciendo que cualquier cosa puede suceder. Así que bueno chicos, yo con esto acabamos un nuevo gameplay, dejamos aquí la lista de reproducción, espero que les haya gustado bastante bastante este juego, si es así denle like, comentenle y compártanlo con todos sus compañeros, suscríbanse y activen la campanita de notificaciones para no perderse ninguno de mis videos, mi nombre es Ángel Droid y nos estaremos viendo en otra próxima aventura, muchísimas gracias y nos vemos hasta la próxima, adiós droides, chao chao. Qué bueno es todo eh, eso me gustó.